¿Te dice fácil llegar a los 100 años de vida? No, nada, es que requerimos de mucha salud, mucho esfuerzo, constancia, trabajo, actividad y mucho amor de parte de la familia. Exactamente, alegría a la vida y a lo que hacemos y pues hemos presentado historias muy interesantes de personas que llegan a esta edad y que aparte lo hacen muy bien, felices, contentos, como tú decías, con la familia y aparte con excelente salud. Mucha lucidez, así es la familia y como celebraron a Don Julio, vamos a conocerlo, tiene consejos para nosotros. El día de hoy, el día de hoy estoy cumpliendo los 100 años. Así es, usted escuchó bien, Julio Cifuentes Salazar festejó su aniversario número 100 en compañía de sus familiares y seres queridos. Don Julio nació el 9 de enero de 1915 en Matamoros, Coahuila, en donde formó una familia de 8 hijos, que a su vez han procreado 20 nietos, 25 bisnietos y un tataranieto. Radica en Monterrey, Nuevo León, desde hace seis años. Platicador, tranquilo, hogareño y agradecido con su familia, es como se puede describir a este hombre que ha vivido un siglo. Pero, ¿qué le gustaba hacer en su juventud? Pues sí, ir a los bailes, yo no era muy bailador. Ir a los bailes, a ver, que las familias o las parejas anduvieran bailando. Yo no fui muy bailador en mi vida. Se ganó la vida como ganadero de cabras, repartidor de agua y sastre. Además, aseguró el no tener quejas de la vida al tener una historia muy tranquila en compañía de sus seres queridos. A pesar de haber cumplido 100 años de vida, está dispuesto a cumplir varios años más. Pues si Dios me permite, pues puede ser unos cinco, unos diez o a lo mejor más, a lo mejor menos. Esa cosa no se puede predecir. Sus hijas, quienes han estado a su lado, agradecieron por todos los momentos que han tenido junto a él. Pues yo le agradezco mucho, que nunca, nunca, nunca he tenido una queja de él, nunca. Yo le agradezco mucho a él y a Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por habernos lo dejado tantos años y esperamos en Dios que nos lo siga dejando, porque ha sido un padre ejemplar para nosotros. ¿Cuántas historias, experiencias y recuerdos tendrá un siglo? ¿Qué es lo que don Julio ha vivido y muchas de ellas solo vivirán en su mente y en su corazón? ¡Feliz cumpleaños, don Julio! Israel Vita, Noticieros Televisa.